Hey que se dice parceritos como vamos todo bien o que el día de mañana 29 de agosto por fin inicia el early access de raven quest el cual va a durar aproximadamente un mes y vamos a poder ganar un montón de recompensas ya que va a haber un airdrop de 10 millones de token quest y pueden participar completamente gratis también ya está habilitada la opción de los clanes aunque para ser más claro esto de los clanes es un enlace referido en el cual tú puedes registrarte y vas a poder ganar 25 dólares que solamente son utilizables en el juego no son retirables no vas a poder gastarlos más que en raven packs y los raven packs son cartas que te sirven para mejorar tu personaje también serán como una especie de nfts que al corto plazo no se van a poder vender pero si te van a dar más beneficios en el juego en cuanto a ganar los tokens que se vienen para este lanzamiento de este airdrop también quiero aclarar que de momento no está confirmado cuando es la fecha de lanzamiento en blockchain del token pero probablemente venga después de este early access entonces en teoría podría ser el próximo mes donde puedas estar ya gastando o vendiendo las recompensas que obtengas de este token de raven quest van a ver un montón de formas de ganarlo desde el login diario también van a ver eventos de pvp van a ver leaderboard los creadores de contenido también tienen un formulario en el disco oficial de raven quest para poder registrarse como creador de contenido les dan un nft y con ese nft también pueden obtener más recompensas para el final de la temporada de este play to airdrop early access quiero dejar en claro también que no necesitan ningún tipo de código no se necesita ningún tipo de acceso ni white list para poder jugarlo el juego va a estar abierto a todo el mundo a partir de mañana 29 de agosto y lo único que vas a tener que hacer es descargarlo e instalar lo que todavía no se puede descargar hasta mañana que ya nos den el enlace en el cual todos vamos a poder empezar a jugar si acaso ya lo habías jugado antes y tienes tierras de raven quest entonces vas a poder hacer un nuevo reclamo de tierras para ubicarlas tus casas en el sitio que quieras del mapa esto va a ser un par de horas antes de que abra el servidor que está programado para que abra a partir de las 11 de la mañana hora de colombia vamos a tener un montón de recompensas donde simplemente por jugar vamos a poder participar de el sorteo de nfts monk que son nfts muy limitados al momento que estoy grabando este vídeo la única forma de conseguirlos es por medio de sorteos o siendo un creador de contenido también te dan uno y van a estar sorteando 100 para los participantes de este early access también si te registras con el enlace de referido de cualquier creador de contenido o cualquier persona que te invite básicamente te estás uniendo a la guild de esa persona por medio de ese enlace de referido y vas a participar por el sorteo de una land de 25 mil dólares aproximadamente que cuesta es decir la land más grande que hay en el juego que realmente es un estado grandísimo donde se puede albergar un montón de gente para las guilds para que mucha gente pueda ir a parmear cosechar poner sus recursos también van a estar sorteando 2000 white list para la próxima venta de lands que todavía no se sabe cuándo va a ser la próxima venta de lands sin embargo teniendo en cuenta que ya hubo varias preventas que básicamente fueron subiendo de precio actualmente todas las lands valen prácticamente el doble de lo que costaron en la preventa o mejor dicho van a costar más del doble de lo que costaron en la preventa porque en este momento las lands que se compraron no se pueden vender en blockchain todavía y no hay más lands a la venta ya se vendieron todas así que básicamente hay que esperar a la próxima venta de lands la cual va a ser con white list para que puedas comprar si acaso estás interesado además de que también van a estar sorteando NFTs shiny además de los MOOC normales también van a estar sorteando NFTs muy pero muy raros también tenemos una especie de VIP que se llama patron que si tienes 2 referidos en tu cuenta lo vas a recibir gratis por 7 días si tienes 5 referidos lo vas a recibir por más de 12 días y tener esta característica te permite ganar 3 veces más el bonus de el login diario además te van a dar un 20% de oro que tus miembros generen dentro del juego como beneficio también se van a estar dando diferentes recompensas para miembros de gremios el top 10 de gremios va a tener un pool de 100.000 token quests que van a ser repartidos entre estos miembros del gremio que estén activos jugando con el daily login y activos en el juego también vamos a tener un pool para el leaderboard de los jugadores que estén todavía no sé si es top 100.000 o cuantos pero básicamente por estar en una posición del leaderboard vas a recibir una parte de este pool tenemos un pool para hacer login strike es decir que inicies tu sesión todos los días sin fallar esto va a hacer que se te multiplique las ganancias que vas a tener de este play to airdrop también vamos a tener misiones dentro del juego que te van a dar más ganancias del token en el play to airdrop además de que también vas a poder obtener los raven cards mientras juegas básicamente los raven cards son paquetes que vas a poder comprar o mejor dicho compras raven packs los cuales vienen con cartas las cartas te permiten mejorar habilidades de tus personajes y esas se van a poder vender en blockchain en algún momento pero de momento te van a dar un multiplicador de ganancias en oro dentro del juego mientras más oro vas acumulando más token pues vas a recibir al final del early access y también vas a poder ir obteniendo cosméticos es decir ropas o outfits skins para tus personajes esto también te va a dar multiplicadores así como cualquier nft que tengas como los munks las lans todo esto te va a dar un multiplicador en las ganancias de este play to airdrop pero el multiplicador se va a ver aplicado al final de este play to airdrop el cual la primera parte es del 29 de agosto al 7 de septiembre y la segunda parte es del 20 de septiembre al 30 de septiembre hoy han estado diciendo en el live en youtube de raven quest que es posible que si hay demasiada gente participando alarguen el tiempo de jugar en este servidor o mejor dicho que alarguen el early access para que hayan también más recompensas pero de momento las fechas que tenemos son estas así que si quieres participar muy pendiente al día de mañana seguramente voy a estar jugando en directo con toda la comunidad te voy a dejar como siempre los enlaces para que te puedas registrar en la descripción del vídeo y en el primer comentario por ahora vamos a dejar este vídeo por aquí nos estamos viendo en el próximo vídeo que tengas un excelente día y hasta luego un saludo